¿Cómo invertir por internet? Una pregunta también importante, relevante, siempre presente. Yo les voy a contar una historia. La primera vez que yo hice una transacción, estamos hablando finales de los ochentas, comienzos de los noventas, pagué cerca de mil quinientos dólares en comisión, por lo que hoy, haciéndolo por internet, pagó cinco dólares. O sea, de mil quinientos dólares de comisión a cinco dólares de comisión. ¿Eso qué se llama? Internet. O sea, la llegada de la tecnología, de las plataformas de acceso directo, del mundo del retail de las inversiones, o sea, del mundo de las personas naturales, ha logrado bajar las comisiones de una forma importante, dramática. Y la tecnología nos ha traído herramientas que antes eran de uso de los super hedge funds y los más prestigiosos y bien fondeados equipos de investigación económica y traders en el mundo. O sea, los grandes grupos financieros solamente tenían acceso a la información de la manera que nosotros en este momento la podemos moler y presentar. Eso ha nivelado el campo de batalla y le permite a gente como ustedes, como nosotros, todos los días pararse y operar contra un Goldman Sachs en igualdad de condiciones porque yo conozco los niveles de compra institucional, porque reconozco dónde se paran ellos a comprar y vender, literalmente lo reconocemos a través de las herramientas. Entonces, ya estamos todos compitiendo más o menos en una misma dimensión. Ahora, invertir en Internet y usando el Internet no es para todo el mundo. Si yo lo voy a hacer solo, tengo que tener mucho cuidado. Yo siempre invito a que lo hagan en equipo y por eso hemos creado esta comunidad en ingresarios.com, por eso hemos escrito el libro y la invitación es a que nos acompañen, a que comenten este video y a que se suscriban al canal y nos sigan por muchos, muchos años. Espero verlos pronto.